El fiscal del distrito aguarda la fecha del juicio por el caso Straker, asegura que el presidente del Tribunal de Justicia debería ser suspendido. Ahora lo que estamos aguardando es que se señale una audiencia para juicio oral para 14 personas acusadas en este caso. Incluye el señor Zenón Rodríguez. Cada uno tiene su autonomía y su independencia, ¿no es cierto? Pero es importante que por un principio de imparcialidad también la persona que está siendo acusada debería ser en todo caso suspendida de su cargo hasta que se resuelva esta situación. Pero esa es una decisión netamente institucional. Hemos solicitado incluso su declaratoria de rebeldía de esta persona, ¿no? Toda vez de que ha fugado del país. Así también el Ministerio Público ha activado una solicitud de extradición que hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? Del señor Jacobo Trecha.